Buenos días, primero muchas gracias al cuerpo por haber pasado la sesión del día de hoy por la actividad que teníamos prevista en la Ciudad de Buenos Aires. Señor Presidente, honorable Consejo Liderante, concejales, autoridades presentes, medios de comunicación, estimados vecinos, hoy nuevamente estamos aquí, en este recinto, para abrir formalmente las sesiones del periodo 2020 de este honorable Consejo Liderante. A un año de nuestra visita institucional en este espacio clave en el funcionamiento democrático de la Ciudad, queremos comunicar lo realizado en el año 2019, pero esencialmente y sobre todas las cosas, exponer las metas y desafíos que juntos tenemos que encarar en este año 2020. Hemos recorrido un año difícil, en un escenario económico complejo, repleto de desafíos administrativos y financieros, donde tuvimos que invertir tiempo en darle rumbo sustentable a nuestro municipio, rediseñar circuitos operativos y administrativos, sobre todas las cosas, ordenar y sanear nuestras finanzas. Considero estos últimos años los más desafiantes y movilizadores para nuestra gestión. Hemos puesto toda nuestra fuerza, capacidad y voluntad para cumplir con cada objetivo que se nos presentó en el camino. Asumimos nuestro trabajo en base a la responsabilidad para el manejo de los recursos públicos. Pudimos dar grandes pasos en este sentido, gracias a los equipos que pudimos conformar en cada una de las áreas del municipio. Con ello, trabajamos decididamente para mantener al municipio de pie, a pesar del marco desfavorable que teníamos en el aspecto provincial y nacional. Estados desde los cuales nos vimos retrasados, reducidos, e incluso de aportes de recursos que nos correspondían. Aún a precio de cuantinas gestiones y reclamos, siempre fue nuestra voluntad a ser un municipio financieramente sustentable y a administrar los recursos de los Reconquistenses de forma honesta, responsable, equilibrada, con criterios técnicos y profesionales. Aún así, si miramos hacia atrás, apenas cuatro años, podemos ver lo que juntos pudimos lograr. Recuperamos la transitorialidad en las calles intramariales y de lugares que quedaban ennegados por semana luego de lluvias copiosas. Otorgamos un valor paisajístico en nuestra plaza central, donde vertimos más de 600 cadres de tierra e instalamos las primeras luminarias LED. Allí emplazamos un sistema de riego y diseñamos un paisaje que hoy, donde predominan flores y plantas, que hicieron de este espacio un jardín urbano, aprovechado por miles de personas cada fin de semana, e instalándose como una importante alternativa para el esparcimiento de nuestras familias. Gracias a Dios, no quedan familias anegadas. Para mitigar esta problemática en lugares desfavorecidos por la situación geográfica y topográfica del suelo, como es el caso del puerto de Reconquista, tomamos la decisión de construir las defensas de emergencia, donde continuamos, donde contuvimos hasta un metro ochenta de agua sobre el nivel del suelo de las casas, allí en el año 2015-2016, cuando con un sistema de bombeo eficiente más estable, hoy dicha obra se encuentra en un avance del 80%. Queremos aprovechar esta mejora y gastronómica, además generar trabajo de calidad, brindando más oportunidades para el turismo local y regional. Avanzamos en la expansión de las redes de cloaca en el sector norte y este de la ciudad, llegando a miles de ciudadanos con este servicio que históricamente fue requerido. También continuamos con las expansiones de redes de agua potable a través de un lugar, luego de una extensa discusión sobre la aplicación del sistema, a través de una nueva ordenanza, la ejecución y recuperación de más de 180 cuadras, concretando así el plan más ambicioso de mejora de la trama urbana. Recuperamos arterias destruidas, como en la interior real sur, la calle 47 y las Malvinas, y uno de ellos es lograr la aprobación de la actualización del plan de ordenamiento urbano, proyecto que se encuentra en discusión en este honorable Consejo del Liberante. Esto nos va a permitir ordenar y organizar nuestra ciudad, establecer reglas claras de convivencia, pero también de desarrollo. Es por eso que le pedimos agradecidamente al cuerpo poder terminar este trabajo que va a trascender seguramente varias gestiones. a la hora de desarrollar obras de inversión pública, los municipios deben efectuar distintos estudios previos, que esto nos posibilita analizar la debilidad de los proyectos y de las obras. Estos proyectos van a ocupar mucho de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de los que podemos gestionar para poder concretarlos, y muchos de ellos ya cuentan con estudios técnicos, ejecutivos, a nivel de pliegos licitatorios y actualizaciones de costos. En la apertura de sesiones anteriores hemos mencionado que Reconquista necesita de una planificación para desarrollarse, de bases sólidas que proyecten el futuro de nuestra ciudad pensada en 50 o 100 años. El inmenso esfuerzo y la inversión en equipos técnicos, trabajo a conciencia y la gestión permanente nos permitió contar hoy con grandes planes de desarrollo que sientan las bases para la Reconquista del futuro. Hoy contamos con herramientas de planificación fundamental que funcionarán como una hoja de ruta. Los planes de acción a través de ellos donde implementaremos un método organizativo en varias áreas con el propósito de optimizar la gestión de cada uno de los proyectos, economizar tiempo y esfuerzo y mejorar el rendimiento para lograr los objetivos planteados. Así podremos mencionar el plan de bordes y la actualización del plan de rendimiento urbano. El plan integral de desagües, el plan estratégico de pavimento, el plan de acción climática, el inventario de gases de efecto invernadero, el plan de desarrollo turístico, el plan de movilidad sustentable y el plan integral de seguridad vial, entre otros. Esto nos permitió y nos permite tener un camino certero y contar con líneas de acción clara con proyectos concretos. No podemos dejar de gestionar e insistir con proyectos de largo plazo y de gran magnitud que van a cambiar significativamente la realidad de la ciudad y la región. En nuestra prioridad está insistir y gestionar el anhelo del proyecto del puente Reconquista Avellaneda Goya de la Valle, el proyecto de la circunvalación de Reconquista Avellaneda. Avanzaremos con prioridad en gestiones en la transformación de nuestro corredor de la Ruta 11, la travesía urbana de la Ruta 11 y la Ruta 009, el proyecto de ensanche del puente sobre el arroyo El Rey y una posible tercera vía de comunicación con Avellaneda. Las obras de ciclovías en la Ruta 11 desde la Tercera Brigada hasta el puente sobre el arroyo El Rey, la ciclovía en la Ruta 009 desde el Parque Sur hasta el puerto. El proyecto integral de desagües pluviales para toda la ciudad nos permite hoy contar con un proyecto técnico y pliegos licitatorios para darle una solución definitiva al manejo del agua en nuestra ciudad donde queremos comenzar en este año 2020 con la primera tabla. Esperamos concretar proyectos fundamentales que tienen que ver con solucionar una realidad que parece impensable en el año 2020. Estamos hablando de las extensiones de ruedas de cloaca. Para esto contamos con un proyecto técnico de un trabajo reciente en la actualización de los costos. Son tres proyectos principales. Uno tiene que ver con la expansión de las redes locales hacia el sector sur de la ciudad. Otro tiene que ver con la expansión hacia el sector oeste de nuestra ciudad. Y el otro proyecto no menos importante tiene que ver con la construcción de una planta de herramientas de fluentes cloacales para toda la ciudad. La constitución de un centro gubernamental en Reconquista emplazado allí donde está nuestro viejo hospital como lo decimos ahora va a ser un desafío muy importante para poder montar con esa estructura para todo el norte de la provincia. Así pretendemos que podamos emplazar las dependencias municipales, provinciales y nacionales que hoy afrontan grandes costos en el rubro de alquileres y gastos de mantenimiento. Estamos hablando de que por año estamos allí utilizando más de 50 millones de pesos que podrían ser invertidos en una infraestructura que nos permita a todos tener un lugar donde poder solucionar gran parte de nuestros problemas aquí en nuestra ciudad. Este proyecto ya se está trabajando y allí agradecemos el trabajo de legislatura provincial tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores que han otorgado en el año 2019 este edificio al municipio de Reconquista. Estamos convencidos que la refacción de la remodelación y la reactivación del aeropuerto de Reconquista es fundamental para potenciar el desarrollo productivo y turístico de la región. Por esta razón pondremos todo nuestro esfuerzo en la concreción de una línea aérea operativa eficaz y estable y la concreción de la reforma de Inicia que ya cuenta con un proyecto ejecutivo en grado de ser ejecutado por parte de Aeropuerto 2000 quien tiene la concesión de nuestro aeropuerto. Queremos ser partícipes activos en la salud. Trabajaremos en conjunto con las autoridades provinciales para ser efectivo las herramientas con las que el sistema ya cuenta potenciar la atención primaria y lograr que nuestro hospital tenga el rango de hospital nacional regional y hospital escuela. Un desafío muy importante. hoy tenemos una grave situación de salud donde a pesar de tener una infraestructura del hospital nuevo han aumentado las derivaciones a la ciudad de Santa Fe para solucionar sus problemas de salud. No solamente estamos hablando del sistema de salud público también la salud privada necesita incrementar muchos servicios muchos de nuestros ciudadanos por más recursos que tengan buscan la solución de sus problemas en otras ciudades y no en la nuestra. La educación de los ciudadanos más valiosos que tenemos son nuestros niños y niñas donde allí el municipio acepta el desafío de nuestro gobierno provincial donde con programas específicos que los niños deben estar en la escuela y no en la calle donde nos compromete a cuidar de la salud y la educación de nuestros niños desde temprana edad y desde los 45 días donde podemos detectar muchos de los problemas que a veces pasan por alto y que pueden condicionar la vida de un ser humano y a veces también de una familia seguramente va a ser de que en esta tarea tengamos que trabajar desde las distintas instituciones para que esto pueda ser un desafío de la comunidad y no de una gestión de poder elevar el nivel educativo de una población hace que nuestras poblaciones puedan desarrollarse hoy si hablamos de las estadísticas y aquí tenemos que hacernos cargo a todos desde el lugar que nos toca estar a cada uno y vemos que de cada 100 chicos que comienza su escolaridad solamente 34 o 36 chicos la pueden terminar tiene que hacernos reflexionar como ciudad como provincia como país y así creemos que si bien tenemos las leyes que establecen una educación obligatoria hoy tenemos grandes dificultades que superar pero seguramente si ponemos todo nuestro esfuerzo estos índices lo podemos mejorar la infraestructura deportiva y cultural es fundamental para potenciar todos nuestros valores por ello es uno de los objetivos y un desafío como ciudad poder construir un polideportivo regional y un anfiteatro polinodal infraestructuras culturales y deportivas muy necesarias en nuestra ciudad y en nuestra región sabemos que el déficit habitacional en materia de acceso al suelo y a la vivienda propia es una deuda pendiente en el reconquista desde hace muchos años debemos potenciar allí el acceso al suelo con las pautas de acción que ya desarrollamos y a las cuales debemos sumar el financiamiento de planes de vivienda esta modalidad que gracias al trabajo de ejecutivo y legislativo hicieron que podamos junto con los privados desarrollar infraestructura urbana por parte del municipio a cambio de esa infraestructura urbana el privado cede parte de tierra en forma de pago de esa forma el municipio puede poner a la venta esos lotes interviniendo allí en el mercado inmobiliario de la tierra donde a costos que puedan acceder muchas familias allí podemos aumentar en muy poco tiempo la disponibilidad de suelo de suelo urbano para urbanización con esta metodología de trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público seguramente podremos bajar el costo de la tierra para que muchas familias puedan acceder a ellos y también trabajar en la posibilidad de conseguir financiamiento para la vivienda propia la urbanización de sectores de productos de muchos servicios también hoy es un gran desafío donde se llevan adelante obras de infraestructura como redes de agua apertura de calles mejorando la iluminación en muchos lugares que necesitan esos servicios y que necesitan avanzar en la urbanización también elaboramos una nueva propuesta de un nuevo programa de mejoramiento barrial para el puerto Reconquista el desarrollo productivo de nuestra ciudad necesita de forma rápida y concreta que podamos avanzar en la infraestructura disponible y allí tenemos dos grandes desafíos por un lado continuar con el desarrollo de infraestructura en nuestro distrito de industria y talleres pero también allí donde tenemos muchas tierras gociosas donde fueron otorgadas en su momento para el desarrollo de emprendimientos y que ya han pasado muchos años y que esas tierras no han sido utilizadas allí queremos trabajar fuertemente con los propietarios con el consejo del liberante para que estas tierras puedan ser utilizadas por las más de 130 propuestas que ya se tienen desde el municipio para acceder a tierras para desarrollo productivo seguramente si utilizamos este recurso que allí tenemos muchas empresas emprendimientos rápidamente podrán desarrollarse pero también con esta demanda necesitaríamos de una nueva área de desarrollo industrial por eso el desafío de poder avanzar en ese sentido dentro del plan de ordenamiento urbano que seguramente se va a seguir discutiendo en su actualización aquí en este consejo seguramente allí tenemos que tener muy presente el lugar que necesitan nuestros emprendedores nuestras pequeñas y medianas empresas para poder desarrollarse en esta línea de trabajo hay dos grandes temáticas que ayudan a este sector uno tiene que ver con la conexión que necesitamos al gasoducto del MEA esta conexión que va a ser fundamental para que las ciudades del norte de Santa Fecina puedan tener igualdad de condiciones en su competencia necesita de aporte y ayuda del Estado municipal ya hemos discutido muchísimo sobre la posibilidad de hermano Nasapea de hermano otras herramientas técnicas que nos posibiliten trabajar para mejorar este servicio hoy estamos tratando de trabajar en conjunto con la cooperativa para poner el recurso que tengamos a disposición como lo hicimos hace muy poquito para hacer el primer cruce sobre la ruta 11 que nos posibilitó hoy ya poder extender también las redes de gas hacia el sector oeste pero sin lugar a dudas allí el trabajo de la cooperativa que va a necesitar del apoyo municipal seguramente allí vamos a tener un gran desafío en conjunto porque hay muchas familias que han pagado por el servicio y que todavía no tienen la posibilidad de conectarse a la red tener la disponibilidad de fibra óptica para toda nuestra ciudad algo que algunas ciudades ya pudieron conseguir son muy pocas las que tienen conectividad en los 100% y aquí algo que tiene que ver con mejorar la actividad de una ciudad en la producción de su producto bruto interno datos estadísticos que nos dicen que por cada 10 megas que aumentamos en la ciudad aumenta 1,5% el PBI de una ciudad seguramente poder gestionar la fibra óptica pública que pasó desvío a el corredor de la ruta 11 y que pasa por la ruta 3 dirigiéndose directamente hacia el Chaco donde quedamos excluidos de esa posibilidad hoy ya comenzamos las gestiones para que allí en la intersección de ruta 40S y ruta 3 así como donde conocemos por el cruce de la Zulema donde pasa la fibra óptica son 49 kilómetros de fibra óptica de sistema ARSAL que necesitamos para que pueda llegar a nuestra ciudad y también hay muchas ciudades que hoy pueden aprovechar la infraestructura existente esta infraestructura existente es la que provee el sistema de acueductos que se está ejecutando en nuestro norte donde en forma conjunta a esta red de acueductos tenemos un sistema que se llaman tritubos son 3 tubos de los cuales uno está ocupado para el monitoreo del acueducto que justamente es una fibra óptica y allí con asesoramientos técnicos y también de gestiones anti ARSAL estamos viendo la posibilidad real que se pueda utilizar esa infraestructura existente para poder desarrollar fibra óptica a través de toda esta red esto nos estaría dando posibilidad a muchas ciudades que hoy carecemos de este servicio en el norte de Santa Fe y que si bien tenemos empresas privadas que brindan este servicio tener una red pública seguramente va a ser de que mejoremos muchísimo estos servicios y no tenemos que tener miedo a que podamos trabajar en conjunto con el sector privado hay ciudades donde son más de 19 empresas que brindan el servicio de fibra óptica por lo cual tener 3 o 4 o 5 posibilidades de la parte pública o privada creemos que va a redundar en el beneficio de toda la comunidad sin lugar a dudas será un eje de trabajo importante desarrollar y potenciar la economía social y solidaria generando las condiciones mínimas necesarias para potenciar el desarrollo creativo y productivo de nuestros ciudadanos acompañándonos en cada uno de los desafíos de esos esfuerzos que en cada uno de nuestros barrios ocurren el desarrollo de infraestructura urbanística estratégica es prioritario para esta gestión así ya contamos con proyectos concretos para la ejecución de tramas de extensión de pavimento de proyectos técnicos ejecutivos a nivel de frío licitatorios muchos de ellos anunciamos en reiteradas oportunidades seguramente el desafío de poder conseguir financiamiento para cada uno de ellos va a ser muy importante estamos hablando del pavimento de calle Rossi desde la intersección de la calle Lisandro de la Torre hasta la ruta 009 el pavimento de Lisandro de la Torre desde la desde la a 009 hasta la ruta 11 el pavimento de la calle 44 desde el boulevard Perón hasta la ruta 11 la pavimentación de calle Pietro Pablo desde calle 44 hasta la calle 68 los boulevardes independencia y constituyente la congresión del parque norte la congresión del parque sur la congresión de un parque lineal y un plan de mejor y recuperación de plazas espacios públicos y arbolado integral son algunos de los proyectos técnicos que con los que contamos y seguramente allí avanzaremos en las gestiones si no lo podemos hacer con recursos propios buscar financiamiento para cada una de estas obras el eje del trabajo del plan de gobierno de esta nueva gestión se concentrará en la participación ciudadana y en la planificación participativa de esta forma queremos avanzar en la elaboración de políticas públicas y siempre repetimos este concepto de políticas públicas hay muchas definiciones una de las definiciones que nos que nos engloba que nos hace práctico al momento de implementar herramientas herramientas técnicas tiene que ver con que las políticas públicas son el conjunto de objetivos decisiones y acciones que deben llevar adelante los gobiernos para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritario y hablando del propio gobierno entre el Consejo de Liberación de nuestra ciudad y el Ejecutivo Municipal creo que establecer las prioridades en muchas de las temáticas de nuestra sociedad y en muchos de nuestros territorios va a ser de que podamos elaborar en forma conjunta políticas públicas que puedan trascender las gestiones tenemos pensado un esquema para la implementación de los talleres de planificación participativa en 17 áreas geográficas de nuestra ciudad con la experiencia previa vimos que muchos barrios tienen problemáticas similares por lo cual tratamos de agrupar estos territorios por barrios que tienen similares problemáticas también muchas de las temáticas en la cual queremos implementar esta metodología tiene que ver con otros temas que tienen jurisdicción provincial o nacional estamos hablando de salud estamos hablando de seguridad estamos hablando de educación temas que seguramente si podemos trabajar con esta herramienta donde allí lo que buscamos es priorizar temas en forma conjunta lo que buscamos es poder ver las alternativas de solución que tenemos para esos temas para esos problemas que debemos solucionar con esas propuestas si identificamos los recursos disponibles que tenemos allí seguramente podemos hacer un plan de acción concreto en lo cual podemos trazar los pasos desde el problema a la solución seguramente sí vamos a tener problemas que llevan un año dos años veinte años o esos problemas que están desde que se fundó nuestra ciudad y seguramente esas alternativas de solución que puedan ser propuestas por ciudadanos por concejales por funcionarios del poder ejecutivo seguramente esas propuestas si identificamos los recursos disponibles seguramente pueden ser aplicadas en un plan de trabajo conjunto que podamos dejar establecida más allá de la planificación que hagamos hoy que seguramente allí podamos solucionar muchos problemas pero seguramente muchos problemas no lo podremos solucionar de un día para otro pero habremos hecho una hoja de ruta para que esos problemas en algún momento puedan ser solucionados uno de los temas candentes de nuestra ciudad en este enero y febrero y allí queremos pedirle disculpas de caso a los ciudadanos por resentir nuestros servicios en estos meses que tienen que ver con problemas estacionales por las lluvias copiosas las grandes temperaturas tienen que ver con las licencias anuales que se toman de saben que en esto que reclamábamos de recursos que el municipio tenía estamos hablando de que el año pasado no pudimos contar con el fondo de las hojas este fondo federal solidario que eran muchos millones que tenían municipios para poder equiparse poder hacer obras poder hacer adquisición de equipamiento estamos hablando de que el municipio Reconquista no recibió el fondo de horas menores un fondo participable para municipios y comuna de toda la provincia no recibió ni siquiera el 50% para gastos corrientes como era habitual desde que existía este fondo aprobar por ley ante la mayor demanda de los municipios y comuna y también atrasos del año 2017 de parte de este fondo de horas menores por parte de la provincia hacia el municipio Reconquista tampoco tuvimos respuesta de un adelanto de coparticipación que pedimos como herramienta financiera como si se le dieron a la ciudad de Santa Fe se le dieron a la ciudad de Rosario como se le dieron a muchos municipios de nuestra provincia lamentablemente tampoco pudimos contar con esas herramientas financieras que nos ayuden con la situación difícil que nos tocó pasar y que nos sigue tocando pasar esa situación difícil nos habla del aumento del costo laboral del 52% en el costo laboral de los empleados municipales fijados por paritarias ese aumento del 52% en la masa salarial de los empleados municipales al cual el municipio de Reconquista hasta el día de hoy ha cumplido con el tiempo que la ley establece no solamente con el pago de cada sueldo sino también con el pago de Reinaldo donde muchos municipios de esta provincia todavía están pagando un voto allí la provincia nos adeuda casi 60 millones de pesos que seguramente si lo tenemos y que seguramente lo vamos a tener porque corresponde por ley de acuerdo a la disponibilidad y de acuerdo a lo que ayer se ha votado en la Cámara de Senadores donde ya tiene media sanción esta ley de necesidad pública que ha planteado el gobierno provincial y aquí hacemos el llamado a los legisladores a los legisladores que nos representan del norte a santafesino estamos hablando de la Cámara de Diputados que tiene la gran responsabilidad de poder dejar de lado algunas cuestiones que tienen que ver con pulseadas políticas sectoriales algunas cosas que tienen que ver con proyectos a futuro seguramente y que allí podamos mirar el bien de nuestra comunidad podamos mirar ese bien común y ojalá que esa ley pueda ser sancionada en su integridad para poder tener herramientas financieras desde el gobierno de la provincia y allí poder reclamar seguir reclamando por estos fondos que son legítimos del municipio de Reconquista seguramente nuestros diputados tendrán sus discusiones como lo tuvieron ayer en nuestra Cámara de Senadores pero creemos que en esta situación difícil que estamos pasando la mayoría de los argentinos es muy importante dejar de lado algunas cuestiones y poner el foco en común en temas que son cruciales para solucionar muchos problemas que tenemos que afrontar para conseguir resultados necesitamos trabajar juntos este nuevo periodo también es una nueva oportunidad para continuar el camino del diálogo y reforzar las relaciones en el marco institucional con esta nueva conformación del cuerpo donde podamos mostrarle a los vecinos que se puede trabajar por el bien común más allá de las diferencias partidarias construir construir una reconquista mejor solo es posible asumiendo con seriedad la responsabilidad que los ciudadanos nos han conferido tanto a ustedes como a nosotros y es bueno que cada uno cumple y asuma su parte en el contrato social que tenemos sé que podemos procesar nuestras diferencias con respeto no conozco otro modo de hacer las cosas que trabajando articulando contribuyendo con todos con los que compartimos espacios pero también con los que no tenemos las mismas coincidencias cuando solo se piensa en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones cuando se ponen por delante los intereses partidarios y electorales la política será incapaz de ayudar al desarrollo íntegro de una comunidad quiero remarcar el diálogo y el consenso que primó durante estos años con los distintos partidos políticos y que forma parte del comprender que la política es una herramienta de transformación para mejorar la calidad de vida de nuestra gente todas las acciones de gobierno que destaque hacen que reconquista sea hoy esta perla del norte que tanto ansiamos en estas épocas la ciudad referente la identidad de liderazgo que siempre nos destacó si bien logramos resolver muchas situaciones otras son parte del desafío que tenemos en esta nueva etapa hicimos mucho pero claramente menos de lo que la ciudad se merece vamos a continuar el camino de establecer alianzas y convenios con instituciones públicas y privadas desde los distintos niveles estas alianzas que nos permitirán potenciar en el trabajo conjunto con las instituciones universidades como así también el sector privado y público en una sinergia productiva para avanzar en la resolución de los problemas estimados en esta nueva etapa que se avecina los invito a seguir trabajando por el bien común esa herramienta que está constituida por valores tan importantes para los seres humanos como ser la verdad la libertad la justicia y la solidaridad estos valores que también nos hacen reflexionar porque no hay verdad sin consenso no hay libertad sin respeto no hay justicia sin reparación y no hay solidaridad sin compromiso sin estas bases las políticas públicas en general y particularmente las políticas para el desarrollo en democracia no tienen fundamentación ni sentido la acción de los gobernantes y administradores del Estado deben inspirarse en principios y valores también las acciones de los actores privados con fines de lucro y sin fines de lucro y por supuesto las acciones de los ciudadanos antes de terminar no quiero escapar a un tema que hoy divide a nuestra sociedad argentina y que tiene que ver con la discusión sobre el aborto específicamente y así desde mi concepción cristiana porque se plantean distintas situaciones es que en este ámbito quiero ratificar mi fe cristiana y concebir la vida desde la concepción allí donde la palabra nos dice desde el vientre de tu madre te conocí son los fundamentos que guían mi vida y la de mi familia por la cual para dejar claro en este recinto más allá de que los partidos políticos hoy tienen esta discusión interna seguramente nuestras convicciones personales también deben ser respetadas por nuestras creencias nuestra espiritualidad y también respetaremos a los que piensan distinto hoy mi compromiso ante la confianza que depositó la ciudadanía para la conducción de la municipalidad de Reconquista los invito a demostrar que juntos podemos ir más allá de nuestras legítimas diferencias y avanzar en las normas que van a cambiar de la ciudad que Dios nos siga bendiciendo y que lo que se avecina sea mejor para todos de esta manera dejo inauguradas las sesiones ordinarias del periodo legislativo 2020 y el generado del Consejo del Durante muchísimas gracias Presidente claramente lo que hacía alusión al final el trabajo conjunto innecesario formado por la mayoría de opositores en lo que tiene que ver con los partidos políticos yo de hecho formo parte de ese sector opositor lo que no quiere decir de ninguna manera no tenemos que trabajar juntos de hecho también quiero agradecer que con la mayoría de sus secretarios en este tiempo hemos podido coordinar y trabajar de manera conjunta cosa que se nos dificultaba desde hace mucho tiempo y es algo que todavía tenemos que seguir aceptando que tenemos prioridades muy similares en muchas de las cosas que creemos que claramente hay cosas fundamentales como agua cloaca en las cuales la ciudad reconquista carece desde hace mucho tiempo y venimos estirando claro de hecho usted mencionó proyectos que vienen de larga data en relación a las cloacas ahora tenemos el ingeniero Hugo Morzán seguramente eso nos va a generar tener una relación más aceptada y poder avanzar con esto lo mismo que con el gas que claramente es imperioso tanto para los ciudadanos como para las industrias y para ser competitivos con el sur de la provincia pero claramente no tenemos que olvidarnos tampoco de prioridades que usted también lo nombró como los servicios públicos que son básicos y son lo primordial que tenemos que nosotros brindar que hoy es un servicio que lo decimos no en modo de crítica sino para mejorarlo y mejorarlo conjuntamente los servicios públicos están siendo muy achacados y criticados pero creo que entre todos podemos buscarle la vuelta y tenemos nosotros vamos a estar dispuestos y vamos a colaborar como colaboramos con la cuestión económica que tenemos hace un año nosotros también tenemos nuestro sueldo congelado que más allá de que siempre lo dijimos es nada más que una señal aporta y también acompañamos con medidas de fondo acompañando ordenanzas como la que usted mencionó pero a su vez nosotros también queremos exigirle queremos pedirle ciertas cosas porque también tenemos ejes compartimos los ejes por ejemplo despapelización e informatización que ustedes vienen promoviendo desde el ejecutivo nosotros también queremos avanzar pero también queremos avanzar con una autonomía económica y financiera que le vamos a pedir y en esto sí vamos a comprometer a trabajar conjuntamente para poder lograrlo y para lograr una mayor independencia y ser un consejo que sea más funcional al ejecutivo y al que nos representamos nosotros creo que lo que tenemos que tener en claro es que nos necesitamos puntuamente pero más que nada nos necesita reconquista así que le agradecemos muchísimo y muchas gracias por abrir las sesiones ordinarias legislativas ahora le pedimos al concejal Vasco lo que venga a bajar la bandera gracias señor Intendero